Esto es la otra frontera y hoy estamos en un lugar que fue histórico para la frontera, para Ciudad Juárez y El Paso, un lugar turístico, un centro donde llegaba gente de México y los Estados Unidos, turistas internacionales llegaban a este lugar. Había carreras de caballos, de perros y llamaba mucho la atención una infraestructura tremenda que estaba en este lugar. Es el hipódromo y galgódromo de Ciudad Juárez, que ahora es un edificio abandonado. Así es como luce el día de hoy este hipódromo. La estructura de lo que fueron estas bellas instalaciones, inaugurado en 1964, un arquitecto de California fue el que llevó todo este proyecto. Y lo que queda aquí en este lugar es un mural. Este mural es lo único que se conserva de este antiguo edificio histórico en la frontera, que les decíamos traía mucho turismo. Gente de los Estados Unidos, de Canadá, de distintas partes del mundo venían a conocer el hipódromo. Y es que en este lugar había carreras de caballos, carreras de perros, los clásicos galgos con un changuito montado en la espalda. Había puestas y en su tiempo fue un lugar de lujo. El hipódromo y galgódromo de Ciudad Juárez. Vamos a ingresar a este histórico, les decimos edificio, pero vean las condiciones en que se encuentra. Sus paredes originales de piedra completamente vandalizadas, llenas de graffiti, estos mosaicos, también originales de la época. Vean ustedes el tamaño del mosaico, el color, que también ya fueron completamente destruidos. Y aquí adentro, este es lo único que quedó, las paredes y el techo de lo que antes fue un lugar de lujo, un lugar que todo mundo quería visitar, que los fines de semana se abarrotaba con gente de la frontera, que llegaba a conocer el hipódromo y galgódromo de Ciudad Juárez. Aquí ya quedó completamente destrozado, incluso esto no es parte de la estructura original. Vean ustedes ya lo tienen completamente vandalizado, en algunas partes quemado y desde aquí se alcanzaba a ver la pista, la pista donde se realizaban las carreras. Pero les vamos a mostrar esa clásica escalera que hay en este hipódromo, lo que era una especie de rampa en forma de caracol en su tiempo elegantísimo. Y aquí tenemos una imagen, que traemos de aquella época, vean ustedes, con unos candiles enormes que colgaban la estructura, incluso en algunas ocasiones ya estaba con alfombra roja para subir. El lujo que había en este lugar, lo alcanzan a apreciar, pues esta, esta rampa en forma de caracol que lucía al momento que la gente ingresaba al hipódromo y galgódromo de Ciudad Juárez, ahora luce así. Esto es lo que quedó. El puro cemento, parte de lo que son las barreras, de lo que son las varillas para poder accesar, que detienen lo que es la rampa, pero completamente destruido, completamente vandalizado. Este es un edificio que estaba concesionado. Después el gobierno le quitó la concesión a quienes tenían las carreras y las apuestas en este lugar y desde ese tiempo, hace más de 10 años, lo tienen abandonado. Hay otro mural que todavía se conserva. Vean ustedes, está aquí, en lo que era la entrada principal del hipódromo y galgódromo de Ciudad Juárez, que después se convirtió en el Juárez Racetrack. Pero lo que vamos a hacer es entrar a este lugar, les mostramos la imagen de lo que fue en su tiempo, el lujo que había en este sitio, en el galgódromo de Ciudad Juárez y lo que quedó ahora. Esta era la rampa. Vean ustedes, esta sí es original, se conserva de aquel tiempo. Obviamente también estas estructuras que eran las que mantenían esta rampa, un diseño. Desde este punto, aquí abajo donde ven ustedes esta plancha de cemento, esta plancha eran algunas bancas, algunos pequeños palcos, las gradas para que la gente viera desde este lugar las carreras. Y era clásico escuchar de miércoles a domingo en las noches y el domingo las matines de carreras, el arranca la liebre y salen los galgos. Así gritaban y salían todos los perritos en la pista a iniciar la carrera. Pues esto es lo que queda de ese antiguo hipódromo. Vamos a seguir subiendo por esta rampa, les decíamos en su tiempo, con alfombra roja, donde recibían a los visitantes. Desde este punto se podía ver el área de apuestas, donde está esta zona completamente llena de graffiti. Aparte de las oficinas, aquí enfrente se encontraba el área de cajeros, donde uno cobraba cuando realizaba sus apuestas. Allá al fondo, en aquella pared, estaban los vendedores con antiguas máquinas que daban los tickets en cada una de las carreras. Cada vez que la gente venía a apostar, seguimos subiendo. Vean ustedes, completamente abandonado, destrozado, uno de los edificios más importantes de Ciudad Juárez. El hipódromo y galgódromo que en su tiempo fue de los mejores de México, que llamaba la atención por su estructura, por el diseño, por todo lo que se le había invertido a este edificio para que se convirtiera en un atractivo turístico. Y estaba acá en la frontera, en Ciudad Juárez. Seguimos subiendo por esta rampa, les decíamos. Era una alfombra roja, había mucho lujo en este lugar. Y en la parte alta, donde estamos llegando, se encontraban los palcos principales. Ahorita vamos a caminar en ese lugar, para que ustedes vean desde dónde veía la gente las carreras. Por lo pronto ahora, esto es lo único que quedó. De aquí, en este lugar, vean ustedes, seguimos en la rampa, en el acceso al segundo piso, pero de allá arriba colgaban unos candiles enormes, unas lámparas, que le daban más lujo a este lugar. Y era lo que recibía la gente cuando entraban por aquella puerta, aquellos accesos que vemos ahí, era la entrada principal. Al ingresar, lo primero que veías era esta lujosísima escalera, con sus grandes candiles, y que simplemente terminó en esto. Un edificio vandalizado y abandonado. Nido de delincuentes, dicen, porque llegan en las noches y se meten a este lugar. En estos momentos no hay nadie. Vean ustedes el tamaño de este edificio. Todo lo que se está desperdiciando. Y con esta panorámica, ustedes se den cuenta de qué tamaño estaba el lugar donde la gente venía a divertirse. Era un lugar para la sociedad en su tiempo. Se convirtió en un lugar turístico, el hipódromo y galgódromo de Ciudad Juárez. Allá al fondo, era donde se encontraba el restaurante, que también era uno de los de más lujo acá en la frontera. Al fondo, era donde estaban las ventanillas para apostar. Y es que de este lado estaba el Jockey Club. De este lado estaba el área de lujo, el VIP, para los invitados especiales. Y pasando la rampa de aquel lado, era público en general el que venía a apostar. Al fondo había ventanillas, máquinas antiguas, donde la gente realizaba sus apuestas. Y en esta zona, que ven ustedes aquí, esta plancha de cemento con escalones, eran los palcos. Todo esto eran los palcos para de aquí ver las carreras. obviamente cada uno de los palcos contaba con su televisión individual. En aquel tiempo, esas pantallas grandes, cuadradas, pesadas, las tenían en unas mesas. Aquí atendían de lujo a todos los visitantes. Incluso venían los vendedores para que aquí pudieran hacer su apuesta. Comían, bebían en este lugar. Era de lujo. Y los domingos, pues simplemente desde aquí veían las carreras desde la mañana. Había matiné de carreras para que la gente viniera a divertirse desde muy temprano, domingo familiar, y viernes y sábado social, para divertirse en este edificio, en este antiguo hipódromo y galgódromo de Ciudad Juárez que ahora no quedó nada. Ni siquiera las, los grandes ventanales que había aquí abajo. Al terminar, vamos a seguir bajando el escalón de lo que eran los palcos. Vean ustedes, todo esto era el área de palcos. Se conserva el piso original en estos escalones. Lo demás, pues ya lo retiraron. Eran los, los asientos, los palcos, las máquinas, las pantallas. Vean ustedes el azulejo, el piso, el mosaico original de aquel tiempo que se instaló desde que se creó el hipódromo y galgódromo de Ciudad Juárez. Y les vamos a mostrar esta imagen para que vean ustedes. Estos eran, hace mucho viento, pero vamos a tratar de acomodarla. Estos eran los grandes ventanales. Lo que ven ustedes aquí y el techo en una forma de semicírculo es el área donde estamos en estos momentos, donde están los palcos, lo que sería el segundo piso pegados a este techo circular. Vamos a retirar la imagen. Ven ustedes ventanales inmensos para que la gente pudiera apreciar desde cualquier punto las carreras. estaban ahí. Desde aquella imagen, desde aquel techo en semicírculo, todo esto eran grandes ventanas que protegían aquí a la gente y desde este punto podían ver las carreras. Allá abajo estaba la pista, la de carrera de caballos que le daba la vuelta, el óvalo hasta donde se ven aquellos pinos, aquellos árboles allá al fondo y en el mero centro donde quisieron hacer un parque que nunca terminaron, que nunca lo dejó las autoridades, fue el gobierno federal que en ningún momento lo terminaron, pues aquí estaba la pista chica que era la de los perros, los perros con carreras de miércoles a domingo, también las carreras los fines de semana, el matiné y les vamos a mostrar algo para que ustedes se den cuenta. En su tiempo, estos eran los galgos y arriba iba montado un changuito, así eran las carreras de galgos aquí en el hipódromo que le gustaban tanto a los turistas, que le gustaban a los fronterizos, que la gente de Texas, de Nevada, de Colorado, de Arizona, de California, se venían hasta Ciudad Juárez simplemente a disfrutar esto, las carreras de galgos a Ciudad Juárez que se realizaban de miércoles a domingo y que el domingo había matines y siempre iba montado un changuito, ya los últimos años eliminaron el jinete, pero siempre el yoki, el yoki como le llamaban, que era este pequeño changuito que iba arriba del galgo y aquí era donde salían la carrera de 550 yardas que salía ahí donde está esa estructura que ahora construyeron, en ese punto iniciaba la pista era la de 550 y de la mitad aquí al fondo donde se encontraba el marcador, donde se encontraban los odds, las apuestas, donde estaba el número del participante en este caso del perro con las apuestas a Winplace y show a primero, segundo y tercero, lo que le metían a la quinela, la exacta, la trifecta, estaba en un pizarrón gigante, iluminado, electrónico que estaba en ese lugar y que ahora simplemente nadie sabe incluso donde quedó ese letrero electrónico, pero de aquí salían los de 550 yardas, salía de ahí el perro, su jinete que lo montaba, que en este caso era un changuito, aquí iniciaba la carrera y hacían esto, le daban la vuelta al óvalo, 550 yardas y aquí terminaban exactamente a la mitad y siempre se escuchaba el grito aquí en este lugar arranca la liebre y salen los galgos, Juan Sotomayor recordamos era quien narraba las carreras y en ese momento iba que el 7, que el 1 en primero lo va siguiendo el 2, primer curva, toman la recta larga y llegan a la última curva y llegan al final y el cierre de fotografía, esas eran las carreras que había en su tiempo de galgos y de caballos que terminaron aquí y vean ustedes con esto un edificio completamente abandonado donde ni los palcos se conservan ni el área VIP ni el área de vendedores el área de cajas donde le pagaban a todos los que realizaban sus apuestas este es el edificio que le quitaron todos los ventanales desde aquel punto desde donde ven ustedes el techo en semicírculo por todo este lugar avanzaban los ventanales hasta terminar ahí y les vamos a mostrar este que era uno de los este era uno de los libros que se usaban para postar está haciendo mucho viento este es miren vean ustedes programa oficial del Juárez Racetrack carreras de perros el número uno eran ocho ahí están y cada uno talía su chalequito específico el rojo el uno azul el dos así hasta llegar al ocho un negro con unas franjas blancas este es de los últimos libros de las carreras de perros que se daban aquí se entregaba el libro y ya uno podía revisar las estadísticas de cada uno de los galgos que iban a correr en esta pista lo que fue el hipódromo y galgódromo de Ciudad Juárez un lugar abandonado por las autoridades se lo quedó el gobierno y desde que se lo quedó que dejó de ser de particulares así terminó sin ventanas abandonado rayado pintado quemado en el olvido lo que fue una pista ya tampoco está vean ustedes el marcador electrónico que pudo ser un artículo histórico de recuerdo para toda la gente en la frontera incluso este lugar pudo ser hasta un museo de todo lo que había aquí de todo el lujo que se vivió en aquel tiempo en lo que fue el hipódromo y que simplemente está terminando así completamente abandonado vamos a bajar un poco hacia lo que era donde se encontraba el ventanal hasta acá llegaba la gente hasta aquí estaban los palcos aquí estaba el ventanal y de aquí se podía apreciar perfectamente las carreras allá abajo sin embargo el lugar terminó abandonado por las autoridades y lo sigue siendo este es el antiguo hipódromo de Ciudad Juárez hipódromo y galgódromo que terminó en el olvido no hay pista no hay artículos del recuerdo solo estos antiguos azulejos y mosaicos que quedaron del piso original y lo que es la rampa de la lujosa escalera que conectaba del primero al segundo piso al área VIP esa que ven ustedes ahí con esa enorme estructura y donde simplemente también alguien se llevó los candiles las lámparas originales y todo quedó así en este que fue un lugar de lujo histórico turístico para los fronterizos el hipódromo y galgódromo de Ciudad Juárez fuerza informativa azteca aquí en la otra frontera pero vamos a seguir vamos a tratar de llegar nos queda un poco de tiempo vamos a tratar de llegar a las cabinas donde se hacía la narración de las carreras donde se encontraba el que ustedes reconocían y escuchaban con su grito arranca la liebre y salen los galgos Juanito Sotomayor era quien narraba todas estas carreras y quien estaba en este lugar vamos a ver si alcanzamos a llegar al palco se ve completamente rayada la estructura hay una gran cantidad de palomas acá en los techos hay nidos vamos a ver si alcanzamos a llegar exactamente es el techo del hipódromo estamos aquí en la parte alta de la estructura para que ustedes se den cuenta como veían desde este lugar para poder transmitir las carreras y esta era la cabina ya también la retiraron ahí estaba lo que fue la cabina de transmisiones en esa estructura de metal estaban las cámaras la antena de transmisión porque al momento que había carreras en Ciudad Juárez que se hacían las transmisiones también se podía apostar en otros lugares del país uno de ellos era San Luis Río Colorado que transmitían en vivo las carreras desde Ciudad Juárez en aquel tiempo y se hacían apuestas simultáneas pues esto es lo que quedó del hipódromo y galgodromo de Ciudad Juárez esto es la otra frontera de Ciudad Juárez y de Ciudad Juárez Gracias.